Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y esta, esta es mi barba, esta es mi barba que crece día a día, fijaros como está ya de larga, me sale por aquí, me encanta jugar con ello y tocarme, tocarme, tocarme la barbita así, que maravilla, que fresquilla y como raspa, bueno, barba que la aprecio, que la adoro, que la quiero, mi barba tiene, venga a cantar todos los tres pelos, bueno, total, ya, suficiente, estáis pesaditos con los retos de la barba, estáis muy pesaditos con los retos de la barba, la sigo manteniendo porque gané el reto, vamos 3-1, ganáis tres retos ganados vosotros, uno ganado yo, el más importante, el de la barba, así que hoy voy a aceptar otro de barba, solo uno más, no voy a aceptar más en una temporadita, así que cambiarme de castigos, que seguro que se os ocurre algo, porque parece que no me vais a parar hasta que me afeite la barba, así que no quiero, no quiero, no quiero, así que voy a seguir con mi barba. Punto 1.2, reto, que aceptamos, el reto es de Ulti, majeete, te vas a enterar tú, y que dice, dice así, te reto a que juegues con la pantalla del móvil, al revés, si pierdes, te cortas la barba. Robert de pueblo añade, si se juega al revés, se juega al revés, que se corte primero la barba y que luego que pierda, robert que majo eres alex me uno a tu solicitud último bueno vamos allá para ello para ello he preparado un poquito de esto vale vamos a ver importante volvemos a ponerlo para atrás muy bien pone si pierdes si pierdes si pierdes esto para que luego no me digan que es que si la abuela fuma que ejército si tuviera ruedas sería una bicicleta que si tuviera péndulo sería un abuelo no una abuela en fin si pierdes es decir que el empate o la victoria me salva de la me salva la barba ok así que ha quedado claro porque pone si pierde así que elegir mejor las palabras vale vamos a ver a ver cómo lo veis a mira si lo veis aquí he utilizado he puesto la el logotipo este de no poder dar la vuelta a la pantalla para y con lo cual realmente ahora mismo tenéis aquí la pantalla que hago mirar que soporte más majo le doy la vuelta a la pantalla ok y así vamos a ver si puede subir esto que lo puedo subir ayuda sí fijaros así así veríais la pantalla también vosotros y además necesito girarme yo creo así porque claro el programa editor realmente con el que estoy ahora trabajando para hacer el para grabar pues lógicamente vería la pantalla bien vale como la estáis viendo vosotros así que voy a jugar así un poquito de lado además así me veis mi perfil griego que tengo maravilloso con la barba mirar bien bueno y tal otra cosa no decía nada de mazo puedo jugar con cualquier mazo así que voy a jugar con mi mazo habitual el mazo que me está dando buenos resultados vale ok pues venga a ello entonces juego así para que lo veáis le doy a batalla y ahí voy vamos a ver de momento yo soy el de arriba y él es un nivel 10 que se llama chimaru qué raro es que difícil es del revés así que bueno vamos allá yo juego el extractor gigante noble para dónde va para este lado vale entonces pues al gigante noble le voy a jugar voy a esperarle y le voy a tirar el tirapiedras tira piedras contra su gigante noble vamos a ver concéntrate luis que no puedes ganar tienes que ganar fireball bien bien por ese fireball porque ahora tiro el trío de mosqueteras y ya ha gastado el fireball con lo cual puedo tranquilamente cargarme a su gigante noble sin problema y además casi yo diría que irme al ataque irme al ataque irme al ataque irme al ataque sí señor me voy al ataque adiós ese también me voy a dar ataque me voy a dar ataque con todo y creo que voy a llegar con todo vamos a ver llegó con todo viene tirado una torre fenomenal por mí qué bueno soy soy tremendo qué bueno que estoy qué bueno que estoy qué bueno que estoy vamos 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 venga a correr y ponemos tranquilamente otro extractor ahora hay que defenderse tenía que haber puesto el extractor por delante pero bueno hoy él está castigando el príncipe ahí así que vamos a vamos a vamos a ver vamos a ver porque esto tiene muy buena pinta así que a ver para dónde va a jugar el tiro otra vez el tirapiedras me voy a ir a me voy a ganar me voy a ir a por él sí o sí que esto tiene buena pinta chicos que tiene buena pinta y voy a conservar mi barba creo vamos a ver ahí viene el lanzapiedras no me digas que se ha rendido no está esperando me 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 tranquilo elige está esperando te tiro se va corriendo para allá no 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 se rinde se rinde se rinde se rinde se rinde ahí viene corriendo 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ¡Suuuu! ¡Suuuu! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos ya! ¡Sí, señor! Ahí lo tenéis Victoria para Papi Vamos a bajar, vamos a colocarnos bien Y... 3, 2 En los retos, ¿vale? 3, 2 ¡Me encanta! ¡Se ha rendido! ¡Ha visto el trío de mosqueteras Y el de las piedras Y se ha rendido, ¡qué suerte! ¡Muchas gracias! Voy a abrir uno porque seguramente tenga que... Voy a ganar más Así que... ¡Más! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Siguiente reto, que estoy on fire, venga Siguiente reto nos lo trae Rubén Y dice así Te renta que te quees a ataques con el mazo que usas para subir Pero el reto debe estar tapado a la mitad del dispositivo Vale, bien, esto ya lo tenía preparado por aquí Lo había traído preparado yo Tenía por aquí... A ver, que voy a mover un poquito, ¿eh? No os preocupéis Voy a traer celo y traigo el este, ¿vale? Entonces, voy a prepararlo en medio minutito Vamos a ver... Así... Lo preparo en medio minuto, ¿vale? Que ya lo tenía aquí todo preparado Y lo hacemos, ¿vale? Bueno, seguimos leyéndolo, ¿vale? Si no lo consigue es torneito, por Dios Muy bien Pues si no lo consigo, torneito Que lo voy a conseguir Tengo tres oportunidades, ¿vale? Tengo tres oportunidades Para ganar este reto Vamos a ver Porque, claro, luego al final quitar esto va a estar complicado Así que voy a tapar Esto así Y así ahora lo enseño, ¿vale? Para que haya totalmente Este totalmente Que es que está Te reto a Que ataques con el mazo que usas para subir Pero el reto es tapar la mitad del dispositivo con algún objeto Que no sea transparente La parte enemiga No verás las cartas que lanza el rival Haz tres partidas e intenta ganar al menos una partida Aquí se dice ganar Si no lo consigues, torneito ¿Qué te parece? Pues me parece que acepto tu reto, ¿vale? Y aquí tenéis Que he tapado Perfectamente Lo veis con una tapa de cuaderno He tapado Pero vamos Tapado lo que es el dispositivo Voy a volver otra vez a subir Ya está bien puesto ¿Vale? Voy a subir otra vez para que estéis viendo Y me tengo que ladear igual Para no ver realmente la partida En la pantalla ¿Vale? Así que Vamos allá ¿Vale? Chicos Deciros que es complicado Que intentar ganar Pero que a ver qué pasa ¿Vale? ¿Ok? Pues bueno Bien por mí Ahora no le puedo dar el ataque ¿No? A ver dónde está Batalla Así De aquí Así que vamos allá Y allá está No veo nada No veo nada No veo nada De nada De nada Así que Estoy jorobado Bueno Tengo mis piezas clave No sé si No puedo esperar A que tire el rival Porque si tira el rival Bueno pues venga Me lanzo Porque no sé Aparte Qué es lo que va a pasar Claro Vosotros sí Pero yo no Así que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada Va a estar esto Como que muy complicado No sé Tiro las cestas Por otro lado Vale Pues lo tiro por otro lado Qué mal Porque me he traído veneno Y el veneno No me vale para nada Porque no puedo No puedo hacer nada Con el veneno Así que lo voy a tirar A ver que lo puedo Ahí por ejemplo Yo que sé Y claro Y esto así Ala Fuera Vale Sigo De momento Él me ha dado No sé con qué me ha dado Y no sé si tengo más Así que me voy a defender Aquí con algo más Y a ver qué pasa No sé Si tampoco he llegado De momento no estoy viendo nada Oye Este reto es súper complicado 5 o 6 No sé si esperar A tener más Elixir O poner el depósito Venga Pongo el depósito Esto es Bueno No os puedo mirar Perdón De todas formas No os preocupéis Que esto es más complicado De lo que parece No sé qué jugar Él ha venido por este lado Con lo cual Ahora sí que veo Veo aquí Que me ha tirado un minero Y no sé qué hacer No sé qué hacer Me voy a tirar los dos Los dos Estos Y a ver qué pasa Y bueno Pues nada Y me voy a tirar El tirapiedras Venga Tirapiedras por este lado Y esto por aquí Por si acaso Me viene con algo Yo que sé Y el zap No es que el zap No tenía que haberlo Utilizado De todas formas Luego que sepáis Se me ha apagado la pantalla 0, 0 Esperad Borrar 6, 4, 2, 1 Vale Ahí estoy Vale Ahí estoy Ahora Ahora de todas formas Os digo Vale Tenemos que mirar Tenemos que subir Un poquito la pantalla Vale No sé qué pasa Que viene por aquí El minero Zap para el minero Ahora os enseño Qué he hecho Vale Y por qué No está bien tirado Este reto Vale Pero bueno Y después De todas formas Como tengo tres oportunidades Está disparando esto Así que hay algo ahí Voy a irme Por este carril Yo creo Voy a irme por este carril No sé con qué La verdad Pero bueno Da igual Extractor Ahí viene algo Sí ¡Wow! Un P.K.A. He visto Vale Ahora Bueno Da igual Esta sumo La derrota Si pierdo Pero ahora os enseño Una cosa Vale Ese P.K.A. Viene muy mal He tapado Mirad He tapado mucho La esta Vale Y no estoy viendo la mitad Estoy viendo mucho menos de la mitad Vale Entonces hay que solucionarlo Voy a subir esta derrota Vale Es decir Llevo ya una derrota Pero hay que solucionarlo Esto hay que subir mucho más La mitad de la pantalla Está aquí Ok Ahora lo veremos Vale Pero tengo que taparlo Más arriba Que es ahí Vale Ok Pues fenomenal Me alegro mucho De que me entendáis Así que Esta es la mitad De la pantalla Vale Esta la mitad De la pantalla Y del tirón Voy a ir a por La segunda Jugada Lo que pasa Que Lógicamente Voy a quitar Voy a quitar Voy a cambiar Bueno Voy a quitar esto Voy a quitar El veneno Y el zap Porque no puedo utilizarlo De hecho Porque no puedo tirarlo Para el otro lado Así que Voy a utilizar No sé el qué Esbirros Por ejemplo Y voy a utilizar Bombardero Me gusta el bombardero Vale Porque no puedo utilizarlo Así que Sin más Tapo la mitad Que era aquí Vamos a ver Esto más abajo Para que no haya trampa Ok Vale Así Se ve la mitad Y le doy Vamos allá Empezamos Siguiente partida Ahí Ahora ya veo Ahí Ahora ya veo Lo que es A partir del río Que es lo que Tengo que ver Vale Así que Empezamos partida Y vamos allá No sé qué hacer Si derecha O izquierda Así que voy a tirar Este hielito Por aquí mismo A ver qué pasa A ver Si veo Si gira o no gira Bueno pues venga Voy a ir detrás también Con el lanzarrocas Y detrás del lanzarrocas Por si acaso Me ha tirado esbirros Le tiro Tres esbirros Vale Y detrás de esto Como siempre Le voy a tirar Ahí está Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay un gigante Ahí hay un gigante Y me ha tirado unas flechas O algo Y viene un globo Viene un globo Así que lo tengo que frenar Con algo Uff que complicado El hielo Pero no 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 va a poder Así que bueno Vamos a ver qué pasa A ver si lo para Bien lo ha parado Así que me voy con el Porque parece que Parece que No sé si lo está parando O no lo está parando Pero no veo nada Así que lo mismo Está llegando a algún lado Así que nada Una corona Hecho Una corona Hecho una corona Vamos a ver Ahí vienen esbirros Vamos a ver Porque ahí vienen esbirros Y me tengo que defender Cuidado Hecho una corona Hecho una corona Wow 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 Vale 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 Seguimos con la pantalla tapada Para que veáis Vale Solo veo la mitad de mi De mi Pues de mi iPad Vale Así que Depósito delixir Ahora vamos a intentar Amarrateguía y total Y yo creo que nos vamos a intentar Defender en todo momento Cuando tengamos Lleno delixir Con algo Hemos visto que traía esbirros Hemos visto que traía tal Aunque bien es cierto Que podíamos utilizar O podíamos irnos A por las tres Bueno Voy a cubrir un poquito las dos Voy a intentar defenderme De alguna manera de los dos Y a ver que pasa Así que si tiro por aquí esto El bombardero Tiro por el otro lado Yo que sé El otro Viene, viene, viene Hay algo, viene Hay algo El gigante Viene gigante Así que Viene gigante y viene globo Así que hay que defenderse Ha cambiado de táctica El capullo este Ahora me está atacando Por otro lado Vale, vale Me he defendido bastante bien Me he defendido bastante bien Así que ahora ¿Qué hacemos? Me vendrá por aquí Voy a tapar este Que está todavía Sigue igual de corto Voy a esperar A que salga el trío De mosqueteras Y ahora Vienen esbirros Vienen esbirros No sé cuánto queda De tiempo Yo creo que ya estamos En el doble de tal Vamos a tirarnos por aquí También Ahí viene algo Ahí viene algo Ahí viene algo Ahí viene algo Viene Viene el globo También otra vez No sé qué más viene Ahí, ahí, ahí Ahora sí que llega Ahora sí que me llega Ahora sí que me ha llegado Ahora sí que me ha llegado Nos vamos detrás Del tirapiedras Este con todo A ver qué pasa A ver si puedo Con los dos Estos Vienen esbirros ahí O algo Bueno, no sé por qué Os narro la batalla Si vosotros Si la estáis viendo Pero me voy para aquí No sé qué pone ahí De 30 segundos Pero bueno Voy a seguir atacando Voy a seguir intentándolo De alguna manera Y a ver qué pasa Porque no tengo ni idea De lo que está pasando Y me estoy poniendo los nervios Sigo por aquí Segunda corona Segunda corona ¡He ganado! ¡Oh! 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 ¡Sú! ¡Oh! 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 Lo tenéis Máquina 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 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ahí lo tenéis Victoria para papi Ya me puedo quitar Esto Me ha hecho falta Dos partidas Pero ¡Oh! Bueno Pues esto ya está Ahora fuera Toma Vamos allá Voy a tener que ir a por las gafas de sol Y ponérmelas Bueno He ganado He ganado 24 copas Que malo Tenía que ser el otro Y bueno Pues nada Oye Muy buen acierto El mío De tal Y ahora voy a cambiar Mi mazo otra vez Voy a poner el zap Por el bombardero Y el veneno Por los esbierros Y seguimos A ver Último Reto De Ciomar Pinera Ciomar ¿Cómo estás? Vamos allá Luis Te reto Tienes que coger La primera Carta Del mazo De los últimos Ocho rivales Con los que has jugado Tienes dos oportunidades Y si pierdes La próxima directa Tendrás que hacerlo Con ropa de invierno ¿Vale? Bueno pues entonces De esto nos olvidamos Esto me lo voy a quedar Este también me lo quería quedar Este también me lo quería quedar Todos son buenos Venga este Que se ve quién es Vámonos a batallas Y vemos que es Del contrario Así que vamos a apuntarlos Duendes con lanza P.E.K.A Bárbaros Duendes con lanza P.E.K.A Bárbaros Duendes con lanza No Duendes con pincho Bárbaros Bueno De momento no está mal P.E.K.A B.E.K.A Vale Seguimos Flechas Esbirros Flechas Gigante Flechas Esbirros Gigante Flechas Esbirros Era el de 3 O el de 5 Yo creo que era el de 5 Gigante Ahora lo vemos Gigante Gigante Vamos a ver Flechas Esbirros de 3 Gigante Minero Fireball Montapuercos Minero Fireball Montapuercos Minero Fireball Montapuercos Minero Fireball Montapuercos Montapuercos Minero ¿No? Minero Fireball Montapuercos Vale Fireball Minero Fireball Tengo que quitar el montapuercos Y meter el minero ¿Correcto? Ahí Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Revisamos ¿Vale? Repasamos otra vez Y tenemos Duendes con pincho P.E.K.A Bárbaro Flechas Esbirros Flechas Gigante Minero Fireball Hasta ahí 8 Y son mis 8 cartas 2, 4, 6, 8 Vale Entonces tengo 2 oportunidades Para ganar Y si no Me vais a ver Pasando calor Aquí En 2 Dice ganar Dice ganar Vaya Tengo que ganar ¿No? Tienes 2 oportunidades Y si pierdes Tienes Tienes Que coger La primera De 8 Con los que has Jugado Tienes 2 oportunidades Y si pierdes El empate Me vale Dice perder O sea que puedo Empatar O ganar Porque tal Ojo No tengo Nada Que dispare Al aire Bueno Tengo la Fireball Y tal Las flechas Oye pues tampoco Tengo mal mazo No tengo mal mazo Del todo Bueno pues venga Vamos a jugar Que tengo 2 oportunidades Vamos 3-3 Empate A retos 3-3 Chicos Así que nada Vamos allá Y vamos a ello Ehh Y que Que hago con esto yo Tengo 2 oportunidades Así que bueno Pues nada Lo primero es Intimidad Yo creo Vamos a intentar Jugar aquí La del minero Y algo A ver si llega De alguna manera No No va a llegar Pero bueno Vale 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 Pero por lo menos Así sabemos lo que tiene Y por lo menos Yo le he dado Un par de por mis Wow 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 Le he dado Por mi Y por todos Mis compañeros Ehh Flechitas Ahí A este Que los Lo tenemos que comer Para poder llegar Al otro No No me lo he comido Así que ahora El minero Madre mía de mi vida De momento me está dando Me está enchufando Con toda la mano abierta Y me ha enchufado Me ha enchufado Chicos Me ha enchufado Pero bien Así que ahí se va Y vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito El va a dar Voy a dar Si voy a dar No pasa nada Bien Pero bueno Tengo dos oportunidades también Ehh Con tranquilidad Y poco a poco Creo que este le gano Madre mía Llevo ganado Uh chispita Uh chispita Uy Que tengo contra chispita Tengo los esbirros Y poco más Bueno Puedo meterle ahí El El peca Por el Peca En un momento dado Tengo los bárbaros también Voy a tirar esto Y aquí los esbirros Yo creo que ahora los esbirros Ahí va Me ha tirado Muy bien jugado A ver si con esto Y nada Y seguimos Bueno pues Hemos perdido La primera batalla Así que solo me queda Una oportunidad Vale Ha habido un corte Ha habido un salto Porque ha habido una interrupción Por medio Así que quiero enseñaros Que efectivamente He perdido 0-3 Vale No hay ninguna partida anterior La anterior esta La que gané 2-1 Eh El reto Vale Anterior Así que seguimos Donde estábamos Y donde lo habíamos dejado Perdón Voy a hacer aquí Vale Veis que no hay más arriba Vale Ok Así que Segunda y última oportunidad Con este mazo Si no Ropa de invierno Así que Vamos allá Y volvemos a empezar Vamos a ver Un nivel 9 Wow Si wow Por favor Buena suerte No llores A mi déjame ganar Macho Así que nada Vamos a ver De que manera Podemos intentar Hacer una Y amarrar Y amarrar Así que vamos allá Tiramos esto 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 Y a ver Si de alguna manera Llego ahí No voy a llegar Bueno Bueno A ver Si 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 Voy a dar un poquito Ahí de por mis Pero bueno He gastado mucho Mucho Elixir Su mago Me va a hacer algo De pupa Pero bueno Como ha tirado una valquiria Vemos que tiene valquirias Vemos que tiene mago Hemos visto un bomber Pero que lo he salvado 1500 1400 de vida En aquel lado Vamos a aguantar Tranquilamente Hull Rider Tengo que defender Con esto Y tengo que defender Con esto Tengo aquí También Bárbaros Tengo esbirros Vamos a intentar llegar 1200 1197 98 88 Vale Me quedo ahí De momento bien Nos hemos defendido De ese montapuercos Nos hemos defendido De ese mini peca Y seguimos aguantando Y ahora Tenemos que Intentar pasar Al ataque De alguna manera Como 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 Vamos a tirar El gigante Vale Para que tanquee Un poquito Vamos a ver Y como se defienda Le voy a intentar Ir por el otro lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De momento Ahí está Ahí está Se va a defender Toma el peca Este Bueno vamos Hijo despierta Se va para atrás Y ahora Tengo A un peca Por un lado Y al mago Por el otro Y al jugante Por el otro Me voy con los bárbaros Eso bien 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 Me voy por aquí Yo creo que esos bárbaros Van a llegar Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora he hecho Una buena ofensiva Ahí va a llegar todo Y me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Del todo por las tres Me voy a ir Del todo por las tres Vaya Eso lo ha salvado Pero bien Pero bueno De momento Aguantamos Aguantamos Y hay que aguantar Que es lo que tenemos que hacer Tiramos aquí esto Tenemos que aguantar Bien Por mi 43 segundos Y seguimos Vamos a ver Bien Se van a centrar Y sigo Defendiéndome No hay mejor defensa Que un buen ataque Así que Nos vamos con el peca También Vamos a ver si acaba Ese minero Con bien 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 30 segundos Tenemos que seguir aguantando Y nos vamos al ataque Con todo Vamos a ver Si podemos irnos al ataque Bien Porque se ha dormido Ahí en los laureles O No creo Bien Le vamos a dar uno Le vamos a dar Ese mini peca Tiene que morir Bien No vamos a poderle dar Pero aguantamos Igualmente Nos quedan mil Tiramos aquí el gigante Para que vaya tanqueando Tiramos aquí 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ya Sí Victoria Victoria majete Sí señor Y esto me pone en retos 4 a favor mío 3 a favor vuestros Vamos allá Así que nada chicos Tenéis que curraroslo Un poquito más Hasta aquí Todos los retos de hoy Creo que han sido Bastante interesantes 3 retos 3 victorias Para mí Curraroslo un poquito más Ponerme en los comentarios Nuevos retos Nuevos castigos Y nada más chicos Se conservo mi barba No voy a pasar calor En el directo Tampoco voy a tener que hacer Un torneo extra Así que fenomenal Oye Hoy super feliz Solo falta que gane el Madrid Adiós Adiosito Este es tu canal De YouTube Juegos top By Mr. Luis That's a gamer Estrategias Avanzadas Class of Clans Class Royale By Mr. Luis 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 Gracias.